No sé por dónde va a salir. Lo que sí sé es que Sánchez está dispuesto a lo que sea, a lo que sea, con tal de ser presidente. A traicionar a España, a traicionar a sus votantes, a romper España, a lo que sea. Eso es lo único que tenemos claro. A partir de ahí, como no sé lo que va a pasar, yo, dice mi admirado Juancar, nuestro cerebro económico, nuestros cálculos de la falsedad de la Contabilidad Nacional Española, bueno, dice que las bases del Partido Socialista no le van a tolerar tal cosa. Pero es que Juancar, para que lo sepan, yo creo que se quedó un poco estancado en el socialismo de los años 30, donde efectivamente las bases de los partidos socialistas jamás hubieran tolerado lo que han tolerado esta gente. Y desde luego, si Franco no llega a ganar la guerra, el Partido Socialista gana la guerra y los comunistas hubieran pasado a cuchillo literalmente a todos los traidores del PNV y a todos los separatistas catalanes. Los hubieran pasado a cuchillo. Así lo explica Julián Zugazagoitia en su magnífico libro Guerra y vicisitudes de los españoles. Dicho esto, mira, Juancar, mira, queridos oyentes, tenemos ya, ya, esto no es una cosa de que puede o no puede pasar, la auténticamente escandalosa decisión de la Abogacía del Estado... ¿Hm? ¿Hm?